Se está aliando muy fuerte ahora mismo en Reino Unido con dos informaciones que contrastan, que pueden ir paralelas y que sin duda son complementarias. Una de un tono más serio que tendría que ver con lo que realmente le sucedió a Kate Middleton y con lo que actualmente le está sucediendo. Ojo porque guarda cierta relación con el caso de Thomas Kingston, el marido fallecido de Lady Gabriela Windsor por autólisis, la palabra que empieza por sui. Y por otro lado tenemos noticias del amante de Rose Hambury que en este sentido se está diciendo que la prensa británica la está protegiendo y ya os digo que nada. Que de hecho están empezando a salir cositas de ella, de su relación con Kate, con William y cositas del marido, cositas bastante fuertes en este sentido. Pero vamos a empezar un poco con la información que yo creo más seria, otra de las teorías que se ha publicado en las últimas horas y que tiene que ver con todo eso que pasó en Navidad. A Kate Middleton hemos dicho histerectomía, ictus, harta del marido, mala vida, violencia doméstica, todo supuesta y alegadamente. Pero ahora se han ido por otros derroteros un poquito más radicales que pueden ir cogidos un poquito de la mano con lo que anteriormente se ha dicho. Pero que sin duda nos dejan un poquito sobrecogidos. Voy a empezar un poco con esta información. Bien, como sabéis en Reino Unido existe una ley que se llama Super Injection que es un poco la baza que tiene la monarquía para parar determinadas informaciones que vayan en su contra. Esta ley realmente está en papel pero no se termina de aplicar. Se ha aplicado únicamente en algunos casos y con cosas muy tontas. Entre otras en 2019 con lo de Rose Hanbury y el príncipe William. Pero de eso os hablaré luego. Normalmente la monarquía, pues lógicamente si está en una democracia, tiene que respetar un poco la libertad de expresión. En la época en la que nos encontramos ahora de redes sociales en la que todo va muy rápido y el internet se mueve en este sentido, pues hay una información que tendría que ver con esta ley y que dicen que la monarquía inglesa, la realeza inglesa podría haber parado. Es verdad que hay un baile de fechas y yo lo reconozco porque claro, siguiendo esto desde un principio, yo me acuerdo de haber hecho un vídeo contando que realmente la crisis de Kate Middleton empieza justo el día de Navidad, el 25 de Diciembre de 2023. Ese día en el que se tienen sus últimas imágenes saliendo de Sandringham con los famosos pendientes del ADD y dicen que en la comida, lo conté ya en un vídeo ya hace tiempo, pasó algo que desencadenó esa crisis probablemente de salud mental. En este sentido y ante las especulaciones decidieron montar un poquito la fachada del tema de la cirugía abdominal programada. Se dijo en su momento, bueno, pues que ya lo tenía pero que es que no se lo había dicho a nadie. Parece que la cosa va por otros caminos, otros caminos que como he dicho antes se entrelazan un poco con los de Thomas Kingston. No es que haya aquí una relación y que Kate fuera infiel a William con este chico que era el marido de su prima, sino más bien, dada la situación y todo lo que llevaban en ese matrimonio durante años, parece ser que Kate habría tenido una crisis tan importante que le habría llevado a intentar acabar con su vida. Estamos hablando de un intento autolítico y digo bien la palabra intento porque no se logró y a partir de ahí pues parece que montaron todo el asunto de la cirugía abdominal. Sí, todo esto lo hemos oído, pero claro, ¿qué pasa después? Porque claro, del 25 de diciembre a marzo que estamos ahora, pues han pasado cosas. Bueno, pues se dice efectivamente que Kate no estaría recuperada del todo en ese sentido. Sin descartar la enfermedad del Crohn, la histerectomía, la cirugía abdominal, cualquier otra cosa, parece que esto sería lo que realmente le pasaría a Kate Middleton. Una situación de la que no sabe salir y de la que además cuenta con una presión mediática que estarían intentando sus más allegados, y en esto me imagino que está la familia, protegerla de algún modo. Yo hablaba en el vídeo de esta mañana de que en todo esto se han intentado incluir noticias que no son directamente de Kate Middleton, pero que de alguna manera son lo suficientemente falsas para desmentir a otras. Por ejemplo, el hecho de que en la Semana Blanca ella viajó a Norfolk junto a toda su familia para descansar allí, y que la hermana y el hermano se les vio de vacaciones, a Paipa y a James. Bueno, pues aquí yo creo que esta teoría podría tener algo que ver. Además, hoy recoge una periodista de las que ha salido por este canal, creo que es Amanda Platel, si no me equivoco, la que ha dicho que a Kate, como no la dejemos descansar, ella se va a coger precisamente el descanso. Se refiere un poco al descanso eterno. Un artículo que no os voy a leer porque es un poco más de lo mismo, pero el mensaje cala. Me recuerda incluso un poco al paralelismo que tuvimos a finales de diciembre y principios de enero con el tema de Jaime del Burgo y Leticia. Que sin hablar del tema, al final hubo una corriente que dijo por favor ya parad porque con esto podéis hacer daño a la reina de España que tiene hijas y que vamos, que también me parece que de alguna manera siempre se trae el tema de la salud mental a colación, pero no se termina de ser todo lo transparente que deberían. La teoría de la palabra que empieza por sui y termina por cidio tendría que ver precisamente con las noticias que hemos ido aquí comentando, como digo, y que ponen en el disparadero a Rose Hambury de la que vamos a hablar ahora. No solo lo de Rose Hambury, sino el carácter de William, un carácter violento, agresivo. Ahora hay gente que está cogiendo extractos del libro de Harry, pero yo no termino todavía de contextualizarlo y me parece también un poquito oportunista. Pero Harry en el libro dice que él se calla cosas de su padre y de su hermano las suficientes como para poder llegar a hacer otro libro. Pues aquí está un poco el asunto. De todos modos, para ser un poco objetivos, tengo que decir que la prensa británica se está centrando en otro momento que tiene que ver con la muerte de Thomas Kingston, que tiene que ver también con la autólisis. Y en ese sentido dicen que Lady Gabriela Windsor se habría enterado de que Kate y Thomas Kingston habrían mantenido una relación. Yo ya digo que no me lo creo esto. Igual que otras cosas digo supuestamente, alegadamente, esto lo pongo bastante en duda. Decían que era un matrimonio de cara a la galería, pero que él, por su posición, en un fondo de inversión privado tenía muchos tratos con oligarcas rusos, el vínculo, por cierto, de su suegro, y que manejaba pasta de rusos afincados en Londres. Que es posible que hubiera hecho un movimiento, que hubiera hecho perder dinero a gente y muchas veces por eso los financieros se suicidan. Dice, pero se habla más del tema afuera que en Reino Unido. Y bueno, pues en ese sentido parece que las especulaciones un poco vienen por parte de otros países. Y ahora sí toca hablar de Rose Hambury, la supuesta amante de William. Bueno, os puedo decir que hay cosas que se dicen que no son verdad, porque es que yo encuentro artículos y más o menos ahora, o sea, sí, hay gente que me puede decir bueno, pues a lo mejor ese artículo no es de la prensa inglesa, sino que es de Irlanda, o es de Estados Unidos, o es de Canadá. Yo me voy a limitar un poco porque a mí me gusta poner las cosas en contexto. Entonces ha salido la noticia de que se está protegiendo a Rose Hambury. Ahora hablaremos un poco del tema Rose Hambury, pero atención porque se dice que estaría embarazada, lo cual ya sería un giro a toda la situación. Y dicen que por esto la prensa británica estaría de alguna manera protegiendo a Rose, como en su momento se hizo con Camila. La marquesa de Cholmondly, o Chamblee, como lo están acortando, insisten en que fue una de las mejores amigas de Kate Middleton y que ahora podría ser la amante de Guillermo. La primera parte está mal. Una de las mejores amigas no. Eran vecinas en una especie de casa rural, de casas rurales que había, y eran vecinas y ya está. Y evidentemente pertenece a la aristocracia inglesa, por su matrimonio con ese señor que veis ahí, que ahora hablaremos también de él. Se dice que, claro, que esta relación de vecindad, pues oye, que William y Rose tuvieron algo más. Esto no se sabe hasta 2017, que es cuando empiezan estos rumores. Es cuando Kate se da cuenta y, bueno, pues se elimina todo vínculo con esta señora. En 2019 se recupera esta información y es cuando William se harta, porque debe ser que Kate aquí ya se estaba acoscando de las cosas, y dijo, a ver, o se para esto, o aquí vamos a tener tú y yo más que palabras. Y efectivamente, William pone una demanda y utiliza la ley esta de la superinjection para que no se hable del tema de Kate y Rose Hambury. Lo prohíben los medios británicos, evidentemente eso no se aplica a las redes sociales. Y esto tiene que quedar claro. Se para durante cuatro años y en 2023 vuelven a surgir rumores que se han visto, que estuvieron juntos el día 14 de febrero. Qué curioso, el día 14 de febrero, día de San Valentín, el último día que hicieron la aparición pública Lady Gabriela Windsor y Thomas Kingston, en 2024, pero en 2023 se habla de una cena secreta entre ellos y de censura en la prensa inglesa. En aquel momento, que no estaban tanto en el foco mediático, pues este tema, que sí fue comentado en Reino Unido, de repente se vuelve a parar. Mucha gente supuso, bueno, pues la superinjection. Pero empezaron a haber artículos de que no, que esto simplemente se paraba porque no tenía nada de veracidad. E incluso medios españoles aquí lo recogían diciendo que no había ni censura ni absolutamente nada. Bueno, pues unos meses más tarde nos vamos también a las navidades de 2023 y va enlazado con la noticia del principio, del intento autolítico de Kate Middleton. Parece ser, incluso, es que, claro, entre muchas de las teorías, es que, claro, aquí ya tenemos un batiburrillo. Quiero recordar que a Kate Middleton también se ha especulado con que estaría o habría descubierto que estaba embarazada por esas fechas. ¿Vale? Bueno, pues lo que se dice es que Kate Middleton descubre que Rose Hambury está embarazada. Y no solo que está embarazada, sino que el padre es William. Y que eso le lleva a la situación de ahora mismo. ¿Vale? Es algo con lo que no puede. Y, claro, en todo esto, no sé si para dar más veracidad a la noticia, ya empezamos a ver cositas de Rose Hambury, ¿eh? Que a pesar de que digan que se la está protegiendo, lo cierto es que no. Dicen, a ver, los medios que le están protegiendo lo que hacen es desmontar teorías que es verdad que no tienen mucho sentido, ¿no? Como cuando señalaron que el primer hijo de Rose Hambury no sería de su marido, del que ahora hablaremos, David Rock Shabbat, sino que sería fruto de una relación extramatrimonial. Dicen, hemos pasado de una operación bastante delicada a hablar de una posible ruptura matrimonial. Pero es que esto lo lleva diciendo mucha gente en las redes sociales. Aquí nos hemos hecho eco. A mí el asunto de Rose Hambury no me parece baladí. Y, de hecho, es que fijaos hasta qué punto y que la historia se repite y que Kate Middleton puede ser la nueva Lady Di, que William, desde los años 2016 hasta 2019, que es donde él hace la superinjection, para que los medios británicos no hablen de su problema, o sea, de la supuesta infidelidad a Kate Middleton con esta, llevaba a sus hijos a convivir con los hijos de Rose Hambury porque por ahí, por la zona esta rural, tenían caballos. Y que Kate Middleton a partir de 2017 ya no iba. Es decir, desde 2016 hasta 2019 los estuvo llevando. Pero no solo eso, sino que además han ido por ahí Charles y Camila. Camila que está en todas partes. Camila es... Uf, uf. En cualquier caso, bueno, todo el mundo está diciendo mi fuente fiable me dice esto, mi fuente fiable me dice lo otro. Kate Middleton tiene Crohn, Kate Middleton se intentó acabar con su vida. A Kate Middleton le dio un colapso mental, una crisis de ansiedad tan fuerte que tuvo que ser hospitalizada. Le dio un ictus, la tuvieron que operar de una histerectomía, de un tema uterino... Bueno, pues fijaos en qué queda la cosa cuando de repente encontramos por aquí, esperad un momento que os lo voy a leer, el matrimonio tapadera de Rose Hambury, que es algo también de lo que hemos hablado. Ayer, por la tarde, porque me lo pedisteis, os puse la foto donde sale ella de jovencita, muy jovencita, Rose Hambury junto a Tony Blair y otra chica, las dos en bikinis y él en bermudas. Él ya era primer ministro británico y bueno, bueno, pues a lo mejor la foto no dice nada, pero evidentemente es una foto que a mí personalmente me llama la atención y además, con todo el escándalo que sabéis que tiene el príncipe Andrew con Epstein, pues ya vemos un poco o podemos pensar por dónde pueden ir los tiros. Bueno, pues vuelvo un poco al matrimonio tapadera de Rose Hambury y David Roxabats. Se ha dicho que sí, que eso ha sido así siempre, ella... Hay gente que dice que es fea, yo personalmente no la veo... O sea, la veo guapa incluso con un cierto parecido a Kate Middleton, que hay memes sobre ellos porque dicen que Rose Hambury es la versión de las colinas tienen ojos de Kate Middleton. Pero bueno, hay una diferencia de edad, se llevan más de 20 años. El señor... El señor tenía 42 años cuando conoce a Rose Hambury que tenía 19. La conoce en la Toscana Italiana en la propiedad de un diputado conservador que fue fotografiado, drogado y con dos prostitutas que tuvo que abandonar la política. De ahí sale, por cierto, la foto de Tony Blair. Todo precioso, ¿no? Bueno, pues este señor dicen que... A ver, primero que los hijos que tienen en común no son de este señor ni de coña. Tiene dos gemelos y una niña pequeña. La niña pequeña en su momento se dijo que era de William. Pero dicen que el matrimonio es tapadera porque él pasa largas temporadas en Francia. Que es verdad que a los eventos de la realeza donde tienen que ir los dos pues van juntitos, hacen el paripé y ya está. Pero el amigo íntimo del marido de Rose Hambury desde hace muchísimos años, desde los años 80 y su pareja es Fran... A ver si lo digo bien. François-Marie Vanier. Escritor, pintor y compañero de piso en su momento de este señor durante los años de estudiante. En Francia se comenta que los dos son pareja y además es que este señor estuvo metido... es este, os lo pongo aquí en foto. Estuvo metido en el escándalo de la dueña de L'Oreal, su marido político. Este señor ha salido del armario, o sea, nunca ha tenido problemas en reconocer su sexualidad y bueno, pues este señor sería la verdadera pareja del marido de Rose Hambury. Con lo cual, en ese sentido, si hubiera un divorcio, pues no pasaría nada. Cada uno con su pareja, excepto Kate Middleton, que aquí se queda un poco compuesta y sin nada. Así están las cosas. Ahora mismo se dice que Rose Hambury podría, como digo, estar embarazada y que eso podría haber sido la crisis total de Kate Middleton en ese sentido. ¿Nos lo creemos? Sí, no. La verdad es que esto ya, como digo, da un giro absoluto. Ya no sería Kate la que está embarazada sino Rose Hambury. ¿Y nos podemos creer que esté embarazada de ese señor que hemos visto antes en las imágenes de 62 años? Bueno, los reyes magos son los padres. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.